En esta videofax explicaremos cómo configurar las alarmas para mostrar el contenido dinámico con Vigiodesigner. Para poder hacer dicha función necesitamos instalar la última versión de Vigiodesigner, que es la 6.1. Para empezar haremos un nuevo proyecto, alarmas, contenido dinámico, podemos seleccionar cualquier terminal, para hacerlo más sencillo escogeremos uno, por ejemplo, panorámico de la nueva serie, que es la HMI-GTO, y visualiza en formato panorámico. De momento no le falta agregar ningún equipo, ningún PLC, entonces como podéis ver esta pantalla, la característica que tiene, que tiene formato apaisado, parecido al 16.9, para poder ver mejor el mensaje de las alarmas. Para empezar lo primero que necesitamos es incrustar un resumen de alarmas, que luego más adelante ya lo configuraremos. Y el segundo paso es generar las alarmas propiamente. Pondremos aquí un botón, en el cual simplemente haremos un toge, alternar un, por ejemplo, un booleano. Y ahora lo que tenemos que hacer es configurar este booleano para que sea una alarma. Seleccionamos alarma, y en este caso, como es booleano, solo nos deja o alto o bajo, por ejemplo, cuando es alto, o sea, cuando esté aún no. El mensaje, aquí es como en todas las versiones de Vigiori Xander, tenemos aquí el mensaje, alarma, bool, 01. Y hasta ahora, simplemente se puede hacer esto. Pues ahora con la versión 6.1, si aceptamos, ok. Tiene la particularidad, aquí está. Si vamos a las alarmas, grupo de alarmas, aquí está la novedad. Por defecto, el mensaje dinámico está desactivado. Entonces, si lo habilitamos, en todos los mensajes, por ejemplo, vamos a ver que ahora, esta propia alarma, cuando damos al botón derecho en este mensaje, nos aparece esta nueva función, que es insertar una variable. Pues ahora, vamos a crear dicha variable. Por ejemplo, cuando este booleano cambie de valor, nos interesa, por ejemplo, una variable del proceso, que es una variable que nos queramos, que sea un integer, en este caso, interno. Bueno, haremos que se pueda modificar el valor para poderlo ver mejor. Por ejemplo, haremos que este integer, este integer también aparecerá incrustado en el mensaje. Para ello, vamos aquí a la variable, booleano, y en el mensaje, como os he dicho antes, si ponemos aquí, insertar, variable, y aquí insertamos cualquier variable. Por ejemplo, esta misma. Aquí pone el mensaje alarma bulb1, por ejemplo, la temperatura es igual a aquí misma. Y podemos ir añadiendo tanto contenido dinámico como nos apetece. Ok. Ahora, para poderlo ver mejor, vamos a poner que las alarmas sean en formato histórico. Ok. Y el mensaje nos interesa, pues lo alargamos bastante. Perfecto. Y ahora, podemos pasar a simular, iniciar simulación, y si no aparece ningún error, aquí está. Al principio y ahora, si pulsamos sobre este booleano, pues va apareciendo. Ahora, si ponemos aquí, por ejemplo, la variable 33, al aparecer la alarma, nos aparece el mensaje alarma de toda la vida, y aparte nos concatena esta variable. Muy bien, esto ha sido todo. Gracias por vuestra asistencia. Desde los siguientes enlaces, podrá consultar, descargar y visualizar más información técnica en distintos formatos.